Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Tras la histórica participación en la Liga CONCACAF 2021 al alcanzar las semifinales y eliminar a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, el Deportivo Guastatoya se ganó el boleto a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2022, donde conoció que el Club León de México, será el rival a enfrentar en la ronda de octavos de final que se jugará en febrero próximo. Su ex técnico, el mexicano Daniel El Travieso Guzmán, que estuvo en el banquillo durante tres meses y dejó al equipo tras la eliminación ante Comunicaciones en la semifinal de la Liga CONCACAF, se refirió al duelo que tendrá el equipo guatemalteco ante el León que llega como campeón del Torneo Guardianes 2020 y subcampeón del Torneo Apertura 2021. Es David contra Goliat. Si se enfrenta León contra Guastatoya, en los números León es favorito 10 a 1. Sería un milagro que le alcance a Guastatoya para derrotar al León y a equipos que tienen mucha estructura, que son equipos que cuesta mantenerlos. Tienen mucho dinero por la calidad de jugadores, pero a lo mejor si va a competir, expresó Daniel Guzmán desde Guadalajara al charlar con el medio cancha política. Es diferente en mi vida, ¿por qué? Porque allá obviamente la infraestructura es diferente a México, la calidad de los jugadores pues la verdad no se compara, jugadores que el que más gana son cuatro mil dólares, casi no hay el valor de la carta, los que llegan a jugar son jugadores de segunda y tercera oportunidad. Imagínate enfrentarme algo nuevo, pues me llenó de regresarme la vocación de empezar desde cero, de empezar en lo básico, enseñar a jugadores a izquierda, a presentar sistemas tácticos de acorde al sistema, a los jugadores que yo tenía, levantar la cuesta porque también hay descenso. Y gracias a Dios, en tres meses, yo, junto con mi cuerpo técnico, posicionamos al equipo en noveno lugar. ¿Quién era su cuerpo técnico, profe? Octavio Mora. Ok, ¿el gordo Mora? No, el papá. Ah, el papá, el papá, perfecto. El papá. El gordo Mora juega en Tepa y su papá, jugó conmigo en Leones Negros, en Cruz Azul. Esa es mi edad. Ok. Y a Omar Altamirano, un probador veracruzano, eso fue el cuerpo técnico que yo llevé, porque obviamente allá no es de buena paga, es más de amor que de otra cosa. Hay que surgirla. Bueno, hay que volver a lo básico, ¿sabes? Ok. O sea, ya después de 21 años de carrera, de estar en planteles fuertes como Tigres, Santo Laguna, Chivas, Atlas, Puebla, Cholos, fue algo nuevo en mi vida a la edad de 56 años. Claro. Me dejó mucha riqueza, porque te das cuenta que en otras partes del mundo, pues te tienes que adaptar a su sistema de juego, forma de ser, a su idiosincrasia de cada quien, adaptarte de su torneo, y por lo largo, hasta los tres meses, que es muy corto el tiempo, metimos 23 puntos, calificamos al equipo del 21. El equipo ya está calificado para la Conca Chambos, y es un equipo guardando las proporciones con cualquier equipo que va a competir del 1 al 10. En infraestructura, en todo, pero tiene esa oportunidad. Fui parte de ese gran logro de que Guastatoya, un equipo de un departamento municipal, gritando contra los grandes de Centroamérica. ¿Cómo pudiéramos compararlo, profesor Guastatoya, con qué se pudiera comparar en México, con algún equipo de la Liga de Expansión, en base a nómina, estructura, plantel, para más o menos dimensionar a lo que se va a enfrentar, en este caso, el equipo de León? Mira, si lo mencionamos ahorita, el equipo de primera, con el equipo con más austeridad en el tema de recursos económicos. No los hay aquí en México. Te tendrías que trasladar a los equipos, ¿cómo se llama? Como el Tlaxcala, como el Tepa, de presupuesto pequeño, pero presupuesto pequeño, y con ello han hecho logros en Guatemala. Han sido tres veces campeón y han competido en la CONCACAF con un presupuesto pequeño y con infraestructura de su estadio de 4.000 gentes, por ejemplo, que está ese equipo a una hora y media de la capital de Guatemala. Es más o menos porque no encuentro una referencia de un equipo de primera edición, porque es mucho el presupuesto que manejan en México, como para compararlo con un equipo de Guatemala, ¿sabes? Sería un equipo de la expansión el más austero, con todo el respeto, porque haya jugadores de tres, el que más gana, gana 3.000 dólares, no hay primas, no hay muchas cosas. Es volver a lo básico, ¿sabes? Ok. El otro tema es, ¿por qué no continúa Daniel Guzmán si hay tan buenos resultados, si se sientan precedentes, si con los recursos que le da hay esa adaptación, y no solamente hay una adaptación, sino además hay resultados inmediatos? ¿Por qué el proceso de Daniel Guzmán y su cuerpo técnico no continúa al frente del Huastatoya, profesor? Mira, hay muchas cosas de fondo. El hecho de yo ir por primera vez y de empezarme a conocer cómo es la estructura del club, pues solamente te va brincando muchas cosas, ¿sabes? Es primera vez que apoya mucho en Huastatoya el alcalde municipal, tiene mucha injerencia en las cosas deportivas, es una directiva pequeña, llegar tú con nuevos objetivos, nuevas metas, a lo mejor decir que para competir a nivel internacional necesitas un poco más de recursos, a lo mejor no comparados con los que hay en México, pero un equipo cuesta, ¿sabes? Y allá todavía, si hay un equipo aquí retirado, un jugador retirado, un jugador que no tenga valor en el mercado, puede ser contratado en el fútbol de Guatemala. Entonces, sin menospreciar, obviamente, todo lo sabes, todo en la vida cuesta, nada es gratis, y si quieres competir contra esos equipos de Centroamérica, como es en su momento Huastatoya, que va a jugar contra León, pues la verdad es 10 a 1. Si le llegas a ganar al León, pues es un milagro, porque la estructura de León, al de Huastatoya, es abismal, ¿no? Entonces, en la primera parte de tres meses que estuve con ellos, les quise decir que para competir a otra magnitud, turar todo un club para bien de la misma ciudad y para bien del fútbol guatemalteco, pues obviamente no se dan las condiciones, y ellos estaban en su postura de seguir por ese camino, que les ha dado el resultado, y el mío, pues solamente no empató en el medio tiempo de mi dirección, y lo mejor, si no empatas en un hogar, si no empatas en un proyecto, pues vas a tener problemas, y te vas a picotear, y te vas a desgastar tú solo. Quisimos separarnos de ambas partes, y es mejor yo buscar nuevos proyectos, pero ya me dejó una gran enseñanza pasar por el fútbol de Guatemala, ¿no? Te digo, volvé a lo básico, como cuando recién empecé a dirigir un equipo del barrio, que lo dirijo aquí con los amigos míos, es más o menos esa alegría por pararme, entrenar, enseñar, evangelizar, y más aparte, competir en el país con municipal, con comunicación, con antigua, y aparte, con ese presupuesto tan raquítico, ganar la Liga de Alajuense, dejarlos fuera, estar cerca de una final, o sea, la verdad, es por eso que nos dimos la mano, y cada quien buscó el camino pertinente para proyectos profesionales futuros de cada quien. Pudiéramos decir entonces, profesor, que fue una incompatibilidad de visión, tal vez, ¿no? Usted quería que se invirtiera después de hacer un gran esfuerzo para trabajar con eso, y no hubo la, no estaba el club en condiciones, más allá de que no quisiera, no tenía las condiciones para invertir. Así es, así es. No es lo mismo hablar de fuera, tú lo sabes, que ya meterte al... Cuando tú a veces hablamos de una familia, que a lo mejor es disfuncional, pero ya te metes en su intimidad, y ves el por qué es disfuncional, pues te das cuenta que las causas que la llevó a eso es por, a lo mejor, su mentalidad, porque ellos son felices con esa manera de vivir, y yo llegué a algo nuevo, porque, imagínate, después de vivir a Tigres, a Tolos, Santos, quedar campeón en México, presupuestos, jugadores de 4 o 5 millones de dólares, a llegar a lo básico, donde los jugadores llegaban caminando, llegaban en motos, algunos jugadores tenían trabajo en las tardes, obviamente yo me tuve que adaptar a esas circunstancias, y mi proyecto de vida profesional, la verdad, cuando empató... Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará...